Bueno gente, acá estamos, ganó River, ganó River 3 a 0 ante Belgrano de Córdoba en el Monumental, hizo los deberes el equipo de Michelis, lo gana bien ante un Belgrano muy inferior, que entre que tiene poco y está pasando por un momento difícil por un tema de lesiones, encima ahora también se lesionó Franco Jara, realmente no tuvo mucho que hacer el equipo de Real, que encima pecó y pagó muy caro sus propios errores y su mal manejo en los momentos favorables del partido, porque en el mejor momento de Belgrano de Córdoba, terminan en un error infantil en la salida, para que River se ponga en ventaja y a partir de ahí se domine absolutamente el partido, un partido llamativo para lo que es la diaria del fútbol argentino, es difícil ver un partido donde un equipo no patea al arco, pero ni siquiera logra tener una aproximación de gol Belgrano ofensivamente fue un tiro libre de Lencioni, que tampoco pasó muy cerca que digamos, y de un corner, del único corner que tuvo Belgrano, una segunda jugada que mete que Reina no llega a controlar bien, que se le va larga, que de haber controlado bien hubiese sido una situación eso fue todo lo que hizo Belgrano en ataque, muy pobre, muy pobre, mientras que River arrancó muy bien el partido, generó varias situaciones, en especial con Solari, que recién al final del partido encontró el gol, el tiro libre en el travesaño de Barco tuvo varias posibilidades el equipo de Michelis, pero le falta, hoy le faltó esa contundencia y esa lucidez en los últimos metros para por ahí liquidar el partido antes creo que Belgrano, entendiendo sus limitaciones, planteó de una forma muy distinta el partido a como lo hizo Central Córdoba de Santiago del Estero o sea, puso un claro 4-5-1, bien tirado atrás, cediéndole a River absolutamente toda la iniciativa, el dominio de pelota se mantiene una tendencia que para partidos con estas características, al menos de Michelis, está apostando con Fonseca como único 5 de contención porque no es precisamente la contención el fuerte de Fonseca, ni mucho menos, pero con lo poco que lo atacan a River este tipo de equipos está bien justificado, reforzó a Santana como el 4 titular, hoy alternó buenas y malas pero termina redondeando un partido correcto lo pone a Enzo Díaz y también alternó buenas y malas Simón, bien desde la recuperación, flojo desde la creación Barco arrancó muy bien, después se fue diluyendo en el partido Diablito Echeverry con gol incluido pero que después vamos a llegar, que tuvo un acto egoísta me parece en el segundo tiempo Borja hoy muy bien fuera del área no tuvo tantas opciones para patear, más allá de un tacazo muy bueno que tapa bien losada y Solari que fue, si bien el que más generó, le cuesta concretar lo que genera Solari terminó mal la mayoría de las jugadas termina el partido con un muy lindo gol después de un hermoso pase de Nacho Fernández pero más allá de eso, a River con esto le alcanzó le alcanzó ante un belgrano que tuvo una buena actuación de su arquero Lozada alguna cosita de longo, heredia, ir por derecha poniéndole ganas y después me cuesta, Régola creo que dentro de todo de la dupla central Régola me gustó pero después mucha irregularidad y mucho chico también porque Troilo alternó grandes salidas, buenos amagues con errores infantiles Moreno también alternó buenas y malas, Fachelo lo mismo entonces ahí Belgrano te da la pauta de que al menos para este tipo de partidos tiene poco y encima venía de jugar Copa Sudamericana a veces termina siendo impactante la diferencia de nivel de varios equipos en el fútbol argentino, más allá de que estamos hablando de River en el Monumental pero bueno, esto también es lo que genera 28 equipos en primera la torta dividida entre más bocas y que algunos equipos realmente cuenten con muy poco River estos partidos tiene la obligación de poder ganarlos y de sacárselos de encima con tranquilidad lo logró con Central Córdoba, lo logra con Belgrano más allá de que tardó en liquidarlo y después podemos analizar justamente por qué tarda tanto en liquidarlo por qué no le encontraba la vuelta porque insisto, después hay que saber aprovechar los errores pero Belgrano venía llevando a River al terreno en el que quería desde mediados del primer tiempo, después de ese buen arranque de River hasta que llega el gol de una mala salida de abajo buen pase de Solari, buena recuperación, buena definición del diablito Echeverri y ahí River también se tranquilizó mucho más y el segundo tiempo fue una superioridad muy grande muy grande el equipo de Michelis inclusive los cambios creo que fueron correctos dentro de la teoría, también para que Graneviter sume rodaje no entró bien, a mi gusto Nacho Fernández sí entró bien por Simón Simón que está ahí en la duda sobre qué va a pasar con el chico de River porque no termina de convencer hoy se encimaba mucho con Santana ese sector derecho del ataque de River no terminó de funcionar y en el segundo tiempo cuando Belgrano quiso salir un poco más River tenía espacios no terminaba de aprovecharlos o Solari que tuvo un par de situaciones le tapó a Lozada, no lograba definir bien y hasta pecado de no pasar la pelota y querer cada uno hacer su gol Solari en una pelota y le tapa a Lozada con el pie en vez de patear él de derecha con poco ángulo pudo haber tocado tanto para Echeverry como para Barco que estaban solas en una más grave todavía Echeverry mano a mano con Lozada lo tenía Solari ahí abierto para tocársela y que le empuje Solari con el arco vacío hizo mal y trataba de gambetear a Lozada en vez de darle el pase al compañero River cayó ahí en algunas cuestiones por ahí de exceso de confianza, de egoísmo de cada uno querer su gol con el partido solo 1-0 y eso también hay que tomarlo en cuenta a corregir porque en partidos con rivales más exigentes no están dadas las condiciones para subestimar o no hacer todo lo posible por hacer el gol o querer buscar siempre el gol lindo antes de la efectividad pero bueno, son pequeños detalles en un partido que River dominó muy bien llega después el gol el gol de Colidio que está en una racha extraordinaria primera, prácticamente la primera pelota que tocó hay un desvío 2-0 hay un error de una lenta reacción de la defensa de Belgrano también para que Colidio logre trabar y llevarse la pelota y después el tercer gol fue un muy lindo gol un buen pase de Enzodia para Nacho Nacho que se toma el tiempo tiene la pausa, lo deja Solari y define bárbaro Solari para el 3-0 necesitaba Solari el gol después de varios partidos sin convertir después de varias chances de gol y oportunidades mal resueltas por el ex jugador de Colo-Colo termina siendo una tarde-noche muy redondita para River porque un partido en el cual tenía la responsabilidad de superarlo, de ganarlo pero lo hizo con una facilidad y con una superioridad futbolística que invita por ahí a cierta ilusión para este campeonato ahora vendrá el partido con Temperley ahora vendrán encuentros un poco más desafiantes jugar contra Argentinos Juniors en la paternal es otra exigencia después Tigre en el Monumental no tanto pero River que no tiene la culpa de tener un arranque de fixture bastante accesible bueno tiene que estar preparado para afrontar y para sacar una buena ventaja un buen comienzo de campeonato en estas primeras fechas después vendrá la historia del mercado de pases hablaremos más de los refuerzos pero hoy fue un triunfo muy contundente del equipo de Michelis donde hizo los deberes y le ganó a un equipo muy inferior como este Belgrano de Córdoba que no tiene que reprocharse demasiado más allá de su falta de lectura en el primer gol es normal y es lógico que Belgrano pierda ante este River más en este momento más con las lesiones de jugadores importantes como Passerini como Ulises Sánchez y que la prioridad de Belgrano tiene que ser clasificar en su grupo de la Copa Sudamericana y tratar de hacer un buen torneo para ver si puede llegar a puesto de Sudamericana hoy lo tiene muy difícil hoy después de haber rescatado un punto milagroso ante Racing futbolísticamente quedó muy lejos de este River como también venía quedando lejos de Racing pero bueno Racing hizo un Racing así que tendrá que repasar y rever algunas situaciones el equipo de Real después de un 2023 muy exitoso ahora Belgrano en este 2024 entre las lesiones algunas turbulencias y un equipo que no termina de encontrar su identidad le está costando hoy está más cerca de pelear abajo que de pelear a puesto de Sudamericana pero creo que en otros partidos lo va a poder revertir que tiene más plantel que algunos equipos del fútbol argentino arrancar con Racing con River no es precisamente la forma más fácil de hacerlo si les gusta este contenido suscríbanse denle like comenten que les pareció el partido como lo ven a River de cara a este torneo de cara a lo que viene como lo ven a Belgrano los leo debatimos en los comentarios dejo en la descripción los links para el que quiera colaborar con el canal y como siempre digo muchísimas gracias y hasta la próxima gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias!